Bueno, es que no es cuestión de que siente mal o bien, es cuestión de que hay unas normas, unos estatutos, y los estatutos dicen que las reuniones de los órganos, tanto el Consejo de Dirección como este Consejo Político, son reservadas. Entonces, si una cosa es reservada, pues obviamente no se puede entrar a dar detalles de lo que está diciendo cada uno, citando. Entonces, directamente, bueno, es un incumplimiento al margen de la opinión que tenga cada uno de este tipo de comportamientos. Ahí lo mismo puedo decir, pues de colgar el discurso en las redes, bueno, pues yo creo que nosotros somos un partido serio, o queremos ser un partido serio, y desde luego estas cosas, pues no las compartimos. ¿Son sancionables? Bueno, yo no soy quien tiene que decir si son sancionables, hay órganos que deciden estas cuestiones, y bueno, y si hay alguna denuncia o alguien lo pone en conocimiento, pues se verá, vamos, pero yo creo que sobre todo la reflexión que hacemos ahora es que, bueno, que hay que respetar las normas, ¿no? Si no nos respetamos a nosotros mismos, pues cómo vamos a respetar a los ciudadanos, ¿no? En absoluto, pues yo creo que fue una negociación absoluta de buena fe, va a ser que era un grupo de trabajo, estuvimos varias semanas, y en absoluto, a mí me sorprende esto de la primera vez que se lo oigo decir, ¿no? También es curioso, también es curioso, ¿no?, pues que haya cosas que nunca se han dicho, ¿no?, y de repente, pues se digan a estas alturas. No comparto en absoluto eso, y tampoco comparto lo que proponía Toni Cantó, pues que era una especie de acuerdos puntuales con ciudadanos, pero no ha quedado muy claro exactamente cuál es su propuesta, ¿no? Entonces, bueno, pero esto es cuestión, es precisamente lo que estamos debatiendo hoy, como Toni Cantó, como digo, hay más de 60 personas que van a intervenir, y todos tienen el mismo derecho a proponer, pues lo que consideran necesario, yo creo que esto es lo que venimos diciendo, ¿no?, que hace falta, pues una reflexión, un debate, y lo estamos teniendo hoy, sin perjuicio de seguir teniéndolo después, pues en la conferencia política que convocaremos después de las elecciones, o donde sea.